Oración a la Divina Misericordia Esta poderosísima oración, instruida por el mismísimo Señor Jesucristo a Sor Faustina Kowalska en 1938, en un retiro de tres días, en donde le dice, Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, pasará por la puerta de mi justicia. Y en donde le deja estas promesas, a quien venere la imagen de la Divina Misericordia y rece la coronilla de la Divina Misericordia. A quienes veneren la imagen de la Divina Misericordia. Yo prometo al alma que venere esta imagen, que no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi propia gloria. Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a ella. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger las gracias. Ese recipiente es esta imagen, con la firma, Jesús en ti confío. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Jesús dijo que preservaría a las ciudades y las casas en las cuales se encontrara esta imagen. A las almas que confían. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo tengo cuidado de ella. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo. Porque en tales almas vierto todos los tesoros de mi gracia. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia. Que todas las almas tomen vida de ella. Que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. Ninguna alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada, ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. A quienes propaguen la divina misericordia. A las almas que propaguen la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida, como una madre cariñosa a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte, no seré para ellas el juez, sino el salvador, misericordioso. A todos los que proclamen esta gran misericordia mía, yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción, invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protegerá. A quienes recen a la hora de la misericordia, tres de la tarde, en esta hora nada les será negado, al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. A quienes recen la coronilla a la divina misericordia, defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi hijo. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el salvador misericordioso. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. A través de ella obtendrán todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. A quienes recen la novena a la divina misericordia, durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. A los sacerdotes, diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo su palabra cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. A los pecadores, cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente. Oración a la divina misericordia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma, Amén La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia Que todo sea para gloria de Dios Si te gustó el video dale manita arriba y compártelo Para que el mensaje de Dios llegue a más personas Y no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Gracias